Bueno, estamos con el concejal Daniel Arimay. Queremos que nos cuentes, el día sabemos que hubo sesión del Consejo Deliberante, queremos que nos cuentes, bueno, cuáles fueron los temas más importantes que se trataron en esa sesión. Bueno, muchas gracias, buenos días. Sí, en el día de anoche tuvimos la sesión presencial en el Consejo Deliberante. Trataron varios temas, uno el día de la bandera de salto, se estableció el día de la bandera de salto, se reconocieron también personalidades distinguidas de nuestra ciudad y después hubo, más políticamente, dos temas que se trataron. Bueno, uno que se trató, que nosotros venimos reclamando ya hace rato, que es la baja salarial que hicieron con los empleados municipales. Acuérdense que en principio de año se había acordado una paritaria y por arte de magia, digamos, sin fundamentar económicamente, porque hemos pedido los comprobantes y no nos han dado en qué fundamentan la baja de salario, y con complicidad de los gremios, hay que reconocerlo, que aplaudieron en el Salón Blanco la baja de salario, primera vez en la historia que un gremio aplaude una baja de salario a sus trabajadores. Bueno, anoche nosotros pedíamos que ese segundo acuerdo que se firmó hace entre un 5 y 6% de disminución de salario. Eso es lo que se firmó y lo que aplaudieron, una disminución del 5 o 6% del salario del empleado municipal. Y anoche nosotros pedíamos que se deje sin efecto eso y se cumpla con el de principio de año, que era el que habíamos acordado por unanimidad todos los concejales y estaba en el presupuesto. Bueno, anoche los concejales del Frente de Todos nuevamente le dieron la espalda, en este caso, a los empleados municipales, y cuando hablo de empleados municipales hablamos de enfermeros, hablamos también de la gente de tránsito, policía, porque se la pasan hablando de que están en el frente de batalla y están haciendo de frente a la pandemia, pero cuando tenemos que realmente levantar la mano para votar o pagarles lo que le corresponde, pasa lo que pasó anoche, le dan la espalda y votaron en contra de nuestro proyecto, o sea que votaron a favor de la baja de salarios. O sea que anoche el Frente de Todos votó la baja de salarios del 5 o 6% de los empleados municipales. Lo que sí votaron a favor, por suerte, que también pedíamos, era la reincorporación de agentes de distintos lugares de la municipalidad en este año que está prohibido, supuestamente, echar al trabajador en el medio de la pandemia, que se reincorporaran los que habían echado sin causa, los que se habían echado sin causa, que se reincorporaran. Bueno, eso sí, hicieron lugar, y bueno, esperemos que ahora el Ejecutivo revea la situación y los vuelva a tomar. Así que, bueno, ese fue uno de los puntos. El otro punto, habíamos pedido algo que están todos los medios hace casi 3 días, que es el reclamo de la policía bonaerense por distintas causas, salario, mejoras en los móviles, en el día a día de su accionar, las vestimentas, las balas, en muchos aspectos, y nosotros solamente habíamos pedido anoche de que votar la preocupación que esto genera en la sociedad, eso solo. No queríamos meternos en el barro político de echar culpas y demás, solo mostrar la preocupación y que esperemos, con la ayuda de todos, que esto se resuelva. Bueno, pedimos el tratamiento sobre tabla, porque era un expediente que ingresaba esta sesión, y bueno, el frente de todos, nuevamente, dándole la espalda a los trabajadores esenciales, los que frente a cámaras se la pasan hablando y halagando, pero cuando llega el momento de agasajarlos, tanto sea económicamente, o por lo menos con una palmadita, como es mostrar y apoyarlos en este reclamo, tampoco quisieron tratarlo y votaron en contra. O sea, de a poquito, pasó hace un tiempo cuando pedíamos que la plata que había mandado la provincia queda en salto y votaron en contra, pasó con la baja de los aumentos de los empleados, como reciente decía, y pasó ahora, cuando queríamos darle el apoyo al reclamo de la policía bonaerense. Creemos que el reclamo es legítimo, por ahí no estamos de acuerdo con alguna forma del reclamo, por ejemplo, que fueron a la Quinta de Olivos o a la Casa del Gobernador, digamos, pero eso no quita el legítimo reclamo que creo que tiene la policía y no quita la preocupación que tenemos todos los bonaerenses, no digo el país, pero sí los bonaerenses, por la policía en la calle reclamando, digamos, no es algo habitual y es algo que hace a la inseguridad más todavía de lo habitual. Entonces, me parece que era obvio que había una preocupación y había que votarla, pero otra vez dieron la espalda los concejales del Frente de Todos. Bueno, muy bien, ahí quedaron aclarados algunos temas de los que se trataron, que es importante saber. Quería preguntarte sobre una nota que realizó un medio de comunicación con respecto a las tierras de nuestra ciudad, más específicamente. Sabemos todos que se firmó un convenio para poder realizar obras importantes en nuestra ciudad, por ejemplo, la calle Rebagliati, pero bueno, queremos saber si en realidad que hay de cierto, si tenés esa información, obviamente, de que algunas familias de Guernica o de algunos lugares se vengan a vivir o que haya una especie de convenio para que vivan las tierras de algunas ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Salto. Mirá, obviamente, yendo de lleno a la nota, digamos, obviamente, no tengo ni certeza, no lo sé, pero sí te puedo decir, primero, lo primero que uno haría es, más allá de salir a aclarar o no, es mostrar el convenio. Si yo firmo un convenio, y hasta ahora lo único que dije es que firmé el convenio, pero no lo adjunté al Consejo Liderante, no lo hice público, digo, ¿cuál es el problema? Entonces, lo primero que haría es mostrar el convenio. Entonces, si leemos el convenio y no hay ninguna cláusula que mencione nada sobre esto, ya es algo aliviador y en medida esclarecedor del tema. O sea, que lo primero que le pediría al Intendente es que nos haga llegar a los concejales y a quien ellos creen, a los medios o lo que quieran, el convenio firmado sobre el tema de suelo urbano o algo así, el título que le pusieron. Segundo, y lo vengo diciendo hace seis años, y también como parte creador de la ordenanza del Banco de Tierra, lo mejor que nos pudo pasar en los últimos años en Salto, porque antes la tierra se regalaba y se daba como clientelismo, somos uno de los pocos municipios, gracias a Dios, que por esa ordenanza tenemos tierra en Salto. Más de 500 terrenos. Y hace seis años que el municipio no hace nada con esa tierra. Entonces, no necesitamos ni de la Nación ni de la provincia para que esa tierra le llegue al ciudadano de Salto, no necesitamos la firma de ningún convenio. Bienvenido sea si nos ayudan, no lo sé porque no lo vi el convenio, pero no lo necesitábamos el año pasado, no lo necesitábamos el anterior y hace seis años que no lo necesitábamos. No hizo nada el municipio, ¿por qué? Porque negocia con los privados y explota con los privados los negocios inmobiliarios. Y eso hace que la gente realmente dé Salto, que no tiene, porque el convenio daría lugar, daría potencial porque no lo conocemos, al acuerdo de esto del Procrear y demás. Pero sabemos que el Procrear, como pasó también con el Procrear de Salto, los que tienen acceso son los que tienen un ingreso familiar en blanco de arriba de 50.000 pesos. Entonces, no es para la gente, a lo mejor no digo que no lo necesite, pero no es para los que no tienen ese ingreso. Entonces, tenemos tierra para la gente que no tiene esos ingresos. Y es el municipio el que nos lo está explotando hace seis años. La ordenanza del banco de tierra es clarísimo y da lugar y posibilidad a eso, pero puso énfasis el municipio en hacer acuerdos con privados y negocios con privados y no hacerlo para la gente de Salto que lo necesita. Entonces, eso a mí también me da lugar a pensar estas cosas y que tenga algo de certeza la nota, digamos. ¿Por qué? Porque también conocemos al gobierno nacional, lo ha hecho en otros momentos, ¿por qué no lo haría ahora? Y obviamente, por ahí no vienen los de Guernica, digamos, que están usurpando ahora. Pero no quiere decir que el año que viene haya alguna asuración a algunas ciudades grandes de acá cerca y si nos toque. Entonces, yo lo primero que haría, mostraría el convenio y en realidad empezaría a explotar esto, pero no hace falta ningún acuerdo con nación y provincia. Entonces, yo sigo dejando mis dudas al respecto, hasta que no me la aclaren. Pasó en el pasado y quién te dice que venga, vuelva a pasar en el futuro. Y con respecto a las obras, llama la atención también el momento. Algunos pueden decir que es justamente en parte de pago de, pero bueno, ojalá no sea así, ojalá que las obras sean porque realmente se gestionan y nos pone muy contentos que las obras vengan, si no es a contraprestación de favores, es tan perfecto que vengan. Y son las obras que decíamos en campaña, las obras que pretendíamos. Fuimos los que están en las redes, éramos los que pedíamos la calle Rebagliati, éramos los que pedíamos como principal motivo la ampliación de la planta depuradora, atento que no se había hecho nada. Entonces, perfecto que vengan esas obras, son las principales para asalto. Vuelvo a decir, no tenemos el convenio. Tenemos entendido que la Rebagliati no va a ser como lo pretendíamos y como lo pedíamos nosotros, que era entera. Entonces, veremos paso a paso. Hemos pedido también un pedido de informes al Ejecutivo hace ya casi 15, 20 días, donde nos diga cuáles son las obras justamente que está gestionando y cuáles son las obras que le está pidiendo al gobierno provincial y nacional con la plata que cambiemos, junto por el cambio, pudo arreglar con el gobernador para que la plata venga a asalto. Le estamos pidiendo ese informe, tampoco nos lo pasa. Entonces, queremos saber si esto viene por esa plata, viene por fuera de esa plata, cómo son las negociaciones. Entonces, lo mejor para aclarar todo tipo de duda es blanquear las situaciones. Es que la oposición sepa, que los mismos concejales de ellos sepan y que la población sepa cómo vienen las cosas. Entonces, con eso nadie va o ya el que hablaría después, problema del que habla. Entonces, sigo teniendo mis dudas al respecto hasta que la aclaren. Bueno, Daniel, muchísimas gracias entonces por esta información, por contarnos un poco sobre la sesión. Bueno, son todos temas importantes, todos temas que nos interesan a todos los ciudadanos de Asalto. Así que, bueno, que tengas buen día. Me quedé porque digo, es cierto y son temas que nos interesan a todos los ciudadanos de Asalto. Con lo que pasó anoche en el Consejo Eleverante, creo que hay algunos, y en especial los concejales del Frente de Todos, que no les interesa alguno de los problemas que tienen los ciudadanos de Asalto, como los empleados municipales, o en este caso, la policía bonaerense que está haciendo el reclamo. A algunos no les interesa tanto. pretenden y prefieren la lealtad al gobernador que el problema de la sociedad al cual ellos representan.